Música Muy buenas tardes, bienvenidos al tutorial del editor de misiones donde hoy vamos a ver un poco, vamos a hablar sobre las unidades terrestres las unidades terrestres, sería este botoncito de aquí y bueno, vamos a hablar un poco sobre las posibilidades que nos brinda este editor la verdad que las unidades terrestres es un aspecto bastante divertido y bueno, si tenéis el módulo para poder controlarlas, pues podéis echar un buen rato bueno, pues vamos a poner la vista de satélite para ver las carreteras vale, mucho mejor bueno, pues por ejemplo, las unidades terrestres se suelen utilizar vamos a ver, vamos a poner United Nations Peacekeepers para poder seleccionar todos, fijaros podemos seleccionar blindados, sobre todo defensa aérea, ¿no? para proteger los aeropuertos indiferencia aérea, pues bueno, vamos a elegir uno vamos a poner para ir viéndolos pues tenemos, bueno, este es el flag, este es de la Segunda Guerra Mundial pero nos vamos aquí, este también vale, este tenemos el asentamiento ZU-23 vale, el protegido insurgente, insurgente cerrado y el sobreural, sobre un camión este se puede desplazar, ¿no? por ejemplo, si ponemos este lo tenemos aquí cuando ponemos una unidad terrestre pues hay que seleccionar el rumbo donde va a mirar, ¿vale? lo mismo, la actitud, media, buena, alta, aleatorio muy recomendable cuando vamos a crear unidades terrestres pues ir añadiendo si vamos a establecer varias sobre una misma zona crear, por ejemplo poner defensa de Haifa ¿vale? Haifa Airport y solamente vamos a crear unidades o sea, solamente vamos a crear una unidad con muchos miembros en esta, a partir de esta defensa Haifa Airport ¿vale? así es mejor que ir añadiendo por ejemplo, que ir añadiendo por lo mismo defensa Haifa Airport 2 pues y añadir otro es decir, vamos a tener dos módulos es peor tener dos módulos es mejor tener un módulo aunque sea muy largo porque le cuesta mucho menos tirar a la IA ¿no? entonces, bueno, pues ahí tenemos por ejemplo vamos a poner Estados Unidos bueno, estábamos aquí hemos seleccionado esto no este bueno, me lo ha borrado da igual entonces vale vamos a poner aquí defensa 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 Haifa Airport ¿vale? entonces elegimos aleatorio por ejemplo y por ejemplo pues vamos a poner vamos a elegir para poder elegir todos los vehículos disponibles pues vamos a elegir defensa aérea y el asentamiento sobre Ural si elegimos un vehículo pues podemos decirle que que circula ¿vale? es decir que vaya aquí que vaya aquí después aquí después aquí después aquí le ponemos la velocidad y se va a ir moviendo ¿vale? como es una defensa aérea pues en principio vamos a dejarla estática así que le vamos a borrar los puntos ¿vale? y fijaros podemos dejar podemos poner un un asentamiento protegido ¿vale? ¿qué más tenemos de defensa aérea? pues tenemos vamos aquí pues tenemos ya eh San ¿no? antena San vehículos esto sería una lanzadera china ¿no? la HQ7 lanzadera de cohetes eh lanzador del Rapier y Manpads los Manpads eh pues son bastante divertidos para camuflarlo por el paisaje donde haya montaña donde esconderlos se esconden muy bien y pueden derribar un avión si vuela un poco bajo ¿vale? eh tenemos el radar de búsqueda y seguimiento del HQ sería de este del HQ7 ¿vale? muchas veces para poder poner defensa aérea tenemos que poner los dos vehículos ¿vale? si quisiéramos poner el HQ7 pues mucho mejor si le ponemos este al lado ¿vale? en la misma zona bueno pues aquí tenemos un montón de San eh San Chaparral M48 eh tenemos un montón de posibilidades de defensa aérea ¿vale? y bueno esto me gustaría hablar en otro capítulo sobre la San porque San pues hay un montón como veis ¿no? San 18 San 15 y me gustaría dar un poquito de información más detallada y eh bueno vamos a pasar a blindados por ejemplo aquí tenemos un blindado anfibio ¿no? el AAV7 es un vehículo anfibio luego este por ejemplo si queremos hacer un grupo anfibio pues lo podemos poner por aquí y se puede ir para acá y le podemos decir que se venga para acá y se meta en el puerto ¿vale? y bueno podemos crear más unidades le damos aquí pum 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 y van a hacer lo mismo ¿vale? os he dicho antes que es bueno crear solamente una unidad para toda la zona pero claro a lo mejor nos interesa tener unidades fijas y unidades móviles todo lo que le digamos a este primero lo van a hacer todos los demás luego vamos a dejar una unidad móvil y podemos dejar otra unidad fija ¿vale? aquí por ejemplo pues esto lo podemos ver ahora y se van a mover simplemente le tenemos que dar aquí a borrar la misión nos va a decir que si lo queremos grabar le damos que sí y se carga ¿de acuerdo? fijaros ya cargado la misión y le damos a F10 al mapa seleccionamos este vehículo y le pulsamos F7 y podemos ver el vehículo desde fuera ¿no? y bueno pues no sé porque está yendo hacia allá y no está yendo hacia el mar ¿vale? hay un hay un truco que es para acelerar el tiempo a ver vamos a buscarlo tiempo acelerar L-Ctrl-Z le damos a L-Ctrl-Z y va más rápido ¿vale? y fijaros que ya se están metiendo ¿no? son vehículos anfibios los podemos poner son muy divertidos porque los podemos poner tanto por tierra como por por agua ¿vale? bueno volvemos al al editor y también fijaros cosas divertidas que suelo hacer por ejemplo poner un grupo un convoy vamos a hacer un convoy por ejemplo de los de bueno de los United Nations también de blindados ¿vale? y pues vamos a poner tanques ¿no? bueno fijaros vamos a poner el primero y aquí por ejemplo cuando pongo un convoy que va a ir por la carretera pues sobre carretera y ya el bueno fíjalo lo pongo fuera de la carretera le doy a añadir un waypoint por ejemplo aquí ¿no? fijaros como la trayectoria va a seguir recto ya pero si le doy aquí sobre la carretera aquí sobre la carretera fijaros ¡pum! ya se me va por la carretera y no y me va eso es mucho mejor cuando cuando tiene que circular o cuando queremos que vaya que haga un recorrido por una carretera ¿vale? bueno le damos aquí para ir viendo bueno aquí podemos cambiar el podemos cambiar la pintura ¿no? la pintura exterior y bueno pues podemos ir viendo diferentes tipos de vehículos tenemos muchísimos ¿no? muchísimos tipos de vehículos tenemos tanques vehículos blindados eh tanques o sea con con ametralladoras con con lanzacohetes de transporte de de tropas ¿vale? tenemos los tanques el Bradley que es el americano el Marder que es alemán tenemos el Challenger que es el inglés el Leopard que es francés el Leopard el europeo el Leopard 2 el Abrams que también es americano estos son de la segunda guerra mundial el Mercaya ¿no? el tanque de Israel el T-55 ya son rusos T-72 rusos ¿vale? el T-72 es bastante potente tiene un lanzacohete o un lanzador de misiles que va por láser guiado por láser es muy divertido tenemos el Sherman ¿no? que es de la segunda guerra mundial bueno tenemos un montón de vehículos para hacer un convoy ¿no? por ejemplo podemos hacer un convoy con dos Leopard eh bueno le damos aquí dos Leopard o cuatro Leopard eh podemos poner por ejemplo venga dos Leopard ¿no? pues los dos primeros son Leopard el tercero nos vamos a poner el Leclerc el cuarto le vamos a poner que sea un Mercaya ¿vale? y ahora vamos a buscar un un transporte de tropas pues por ejemplo por ejemplo el ahora mismo no lo encuentro sería el transporte de tropas el M-126 vamos a ver aquí y lo vemos mejor pues sería este este sería un transporte de tropas ¿vale? americano tenemos el TPZ también el TPZ sería alemán el TPZ pues habría que buscarla a ver si está por aquí TPZ este TPZ pues otro transporte de tropas ¿no? de infantería fijaros que chulos son y bueno le podemos poner la actitud aleatoria como siempre ¿vale? pues podemos poner un combo de todo lo que queramos ¿vale? es muy 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 divertido ¿qué más tenemos por ahí? al parte de vehículos blindados tenemos desarmados desarmados fijaros tenemos los Humvee tenemos camiones pues de todo camiones de combustible bomberos más de combustible este que sería un puesto de mando móvil para comunicaciones tenemos de todo ¿no? un montón de vehículos es muy muy divertido la parte de vehículos terrestres después tenemos también fortificaciones bueno esto sería ya otra cosa que no nos va a servir infantería ¿vale? en infantería pues depende del país que elijamos esto si cambia mucho con el país pues tenemos tenemos un piloto pero vamos a quitar la infantería vamos a quitar este y vamos a poner la infantería bueno antes vamos a ver el convoy como va ¿vale? entonces le damos le volvemos a dar aquí a probar la misión le damos así inicio nos vuelve a cargar la misión ¿vale? ya cargado vamos a elegir uno de los aviones y fijaros le damos a F10 volar F10 y aquí tenemos el grupo anfío que hemos hecho antes y aquí tenemos el convoy ¿no? fijaros que divertido el convoy le damos a F10 y aquí tenemos el convoy sobre la carretera moviéndose ¿no? le vamos dando a F7 perdón F7 y podemos ir viendo todos los vehículos que hemos puesto ¿vale? muy divertido bueno volvemos a salir del editor o sea volvemos al editor salimos del simulador y por último fijaros vamos a poner unidades terrestres perdón terrestres y vamos a poner infantería podemos poner infantería pues vamos a ponerla aquí por ejemplo y tenemos un piloto tenemos parascadista con AK con ARPG 16 ¿vale? estos son muy muy divertidos también soldado de infantería con AK con M249 con M4 ¿vale? insurgentes de ruso georgiano ¿vale? y una cosa muy divertida que me gusta mucho hacer es transportar tropas ¿vale? para ello por ejemplo vamos a poner esto infantería infantería eeeh harifa ¿vale? y ahora le damos aquí a transportable y vamos a poner aquí pues no sé 10 soldados ¿vale? lo vamos a dar aquí fijaros que si muevo el primero se mueven todos vamos a elegir el primero y fijaros que se mueven todos pero si no elijo el primero lo elijo uno a uno se va moviendo independientemente ¿vale? pero siempre que mueva el primero se van a mover todos juntos bueno pues los pongo aquí todos le he dado transportable y ahora pues vamos a poner un elo un helicóptero ¿vale? pues vamos a poner un helicóptero por ejemplo el Chinook ¿no? aquí tenemos el Chinook lo ponemos aquí lo ponemos iniciar en rampa a ver dónde me la ha puesto uff me la lleva otro otro helipuerto a ver dónde me la lleva si no me la lleva muy lejos vale me la voy a ir pues vamos a llevarnos los soldados para allá aquí está la infantería ya pues nos lo llevamos para allá también ¿vale? muchas veces nos cambia no nos permite poner a lo mejor en un en un aeropuerto el un helicóptero o algo porque o un avión porque es más grande de lo que de la capacidad del aeropuerto ¿vale? aquí hemos puesto un Chinook y lo ponemos aquí los soldados ¿vale? ¿cómo lo embarco? pues fijaros hay que hacer hay que utilizar la AIA y entonces lo que le vamos a decir es que aquí en avanzado se inicia en rampa lo que va a hacer primero es le damos a añadir y le vamos a decir que embarque y fijaros que vale esto no sale nada vamos a ver vamos a ir poniendo aquí esto transportable y le vamos a decir aquí que embarque embarcar en el transporte y grupo de vehículos pues el Chinook ¿vale? y fijaros que moviendo este rombito ¿vale? podemos cambiar también el radio de la zona podemos poner 300 para especificar más y entonces van a embarcar en el Chinook y aquí en el Chinook pues le decimos a ver si me pilla el triángulo vale le decimos no me lo pilla no sé por qué que embarque la infantería Jaifa ¿lo veis? le damos a añadir y fijaros que podemos esto porque solamente tenemos un helicóptero pero si tuviéramos dos podíamos distribuir aquí la infantería ¿vale? le damos aquí a guardar y en principio pues no había embarque no vamos a probarlo bueno pues ya nos ha cargado le damos a volar al F-10 y vamos a buscar el helicóptero que hemos puesto allí vale aquí está el helicóptero y fijaros vamos a ver si llegamos a tiempo que los soldados fijaros que el helicóptero va a empezar a arrancar bueno no le hemos dicho nada al helicóptero de de dónde tiene que ir ¿vale? habría que ponerle una ruta pero fijaros como los soldados se van aproximando y ya están embarcando ¿lo veis? ¿como han embarcado el primero? ¿vale? poquito a poco con paciencia pero van a embarcar uno a uno ¿veis como se van acercando? bueno se van acercando algunos otros no ¿no? y pues esto es muy divertido porque embarcan todos y ya pues le damos aquí y volvemos otra vez al editor y ya por ejemplo pues le añadimos un punto de ruta al helicóptero para despegar imaginaros pues aquí ¿no? le damos aquí y que aquí está a 3000 pies vamos a ver la altura sobre el terreno vale 3000 pies está bien pues vamos a elegir otro que vaya para acá no a ver vamos a ver aquí añadir le damos que venga para acá fijaros aquí me dice el tiempo estimado de ruta ¿no? y aquí pues que desembarque en el punto 3 le damos aquí añadir y le decimos que desembarque la infantería que ha cargado ahí ¿vale? entonces pues fijaros le damos aquí añadir y pues va a desembarcar aquí ¿no? aquí donde le digamos va a desembarcar a la infantería ¿vale? podemos comprobarlo lo mismo volvemos a cargar vale ya cargado le damos a ok seleccionamos un avión le damos a ok volar F10 vamos a buscar nuestro elo que está aquí y fijaros ¿vale? ahora sí que va que va a despegar le damos a acelerar el tiempo no no me deja bueno vamos a ver si va embarcando a ver ajustar controles tiempo normal vale control vale fijaros ahora ¿no? a ver si van embarcando todos bueno si se ha ido para allá no sé por qué se ha ido para allá parece que vienen venga chicos meteros meteros en el helicóptero vamos ahí van ahí van uno otro otro pero ¿por qué se van para allá? bueno la IA tiene estas cosas no os preocupéis que hagan cosas raras en principio se deberían subir todos ¿vale? y una vez que se suban todos bueno ahí han dejado unos cuantos en tierra pero normalmente se suben todos ¿vale? aquí estará ya rodando para despegar ¿de acuerdo? y bueno coge carrera de despegue despeja despega el Chinook ¿no? ahí me ha dejado unos cuantos soldados ¿vale? pero bueno voy a cortar esto bueno esto lo hemos adelantado un poco fijaros que ya está a punto de llegar el helicóptero ¿no? está ya llegando al aeropuerto de Jaifa ¿vale? y fijaros aquí ¿no? los vehículos anfibios perdón F7 fijaros que están aquí ¿no? se han quedado aquí en el puerto donde lo hemos dicho ¿vale? le damos F10 volvemos a darle F7 y os voy a hacer un un vídeo corto el próximo vídeo va a ser sobre un vídeo corto sobre unas misiones que tengo yo montadas y os explico un poquito mejor el tema del embarque de tropas sobre todo eso embarcar las tropas y llevarlas en helicópteros pues a algún sitio que nos interese ¿no? vale vamos a acelerar otra vez fijaros que va a llegar al punto 2 o al punto 3 donde hemos dicho que aterrice bueno que desembarque y allí va a dejar a las tropas que ha cargado ¿no? que no han sido todas han sido unos cuantos soldados ahí va vamos a ver si desciende vale vamos a acelerar un poco otra vez y no sé por qué no lo estás bajando ahora está dando la vuelta y empieza a descender fijaros vale para eso hombre el punto 3 lo tenía que haber puesto un poquito más bajo para que hubiera bajado en altitud durante el camino ahí está dando vuelta el pobre está perdiendo altitud y va a dejar a los soldados donde le hemos dicho vale en teoría ahí está bajando fijaros que tenemos varios helicópteros el el Hewitt también también haría lo mismo el Stallion también tenemos el Stallion y y hay varios helicópteros que pueden hacer el el tema de transporte ¿no? tenemos el Black Hawk también vamos a ver ahí está a punto de llegar ya ya está bueno pues ahí está a punto de de aterrizar vale además lo bueno que puede aterrizar casi en cualquier lado ¿no? vamos vamos chicos un poquito de vidilla ahí va ¿no? ahí está tomando a mí me gusta mucho eso transportar tropas hacia un sitio donde va a ver estamos cerca de un conflicto y fijaros como baja la tropa ¿no? y ahora pues habría que decirle a la tropa que que se fuera a algún lado ¿vale? ya se va el helicóptero y volvería a su base ¿vale? es muy 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 divertido eso ya os digo el próximo episodio lo voy a hacer de lo voy a hacer de de transporte de tropa va a ser un episodio más breve y bueno si os gustan las unidades terrestres pues aquí en miscelánea ¿no? en la enciclopedia pues tenéis todos los datos ¿no? de fijaros defensas aéreas armamento vehículos ¿vale? tenéis todos los datos de todos los vehículos y es bastante interesante ¿no? esto ya os digo es un descubrimiento que he tenido últimamente el tema de las unidades terrestres porque da mucho dinamismo a una misión ¿vale? y bueno sin nada más que deciros pues se me habrán olvidado algunas cosas porque de todo no me puedo acordar pero ya os digo básicamente es esto ¿vale? espero que os haya servido y que sigáis viendo los vídeos un saludo a todos y nos vemos con todos chao un saludo a todos un saludo a todos un saludo a todos y que sigáis viendo